En 1970, y después de haber sido gran figura en San Lorenzo entre 1963 y 1969, el Bambino Beira fue transferido al club Laguna de Torreón, en México, donde permaneció hasta 1971. Aquellas áridas tierras eran elegidas especialmente por los directores de Hollywood para rodar a los populares western, es decir, las películas que se ambientaban en el lejano oeste. Fanático del cine, a fines de 1970, el Bambino leyó en el diario que se buscaban extras para trabajar en la nueva película de un ícono del género como John Wayne, que se iba a filmar en la localidad de Laredo, muy cerca de Torreón, y a pesar de jugar al fútbol, el Bambino se presentó al casting y quedó. La película se llamaba Big Jake y el Bambino hizo, según él, de indio. Sí, de indio. Son pueblos armados, son pueblos armados. En un pueblo armado, armaron un pueblo de western. ¿Pero dónde fue esto? En Laredo. ¿En Laredo? Los americanos venían acá porque pagaban menos impuestos. Ahí está, entonces. Ya sabiendo dónde está el Bambino, síganlo. Este es John Wayne. Pelean el bar de Florencio. Y ahí aparecen... El problema es que me mataban rápido, ¿viste? Me perdía 100 horas. Le digo, no me maten tan rápido, le digo. ¿Cómo llegaste acá? Porque yo jugaba en Torreón. ¿En México? En México, claro. Estaba muy cerca y trabajábamos de extra. Pero para, ahora es profesional, vos jugabas al fútbol profesional. Sí, pero había, viste, entrenado... ¿Y quién te avisó que se grababa una película, que se filmaba una película? Salió en los diarios. ¿Te imaginas cuando vi que venían esto, venían el otro, venían Raquel Güell, la Margaret, John Wayne? ¿Te imaginas? Me mandé de cabeza. Después de verlo de pibe... Pero para, Bambino, vos jugabas al fútbol. Yo jugaba al fútbol. ¿Y jugaste a la mañana, entrenaste a la mañana y te fuiste a la tarde a trabajar de extra? Según cómo venía el entrenamiento. Iba y me mandaba y estaba, no había ningún tipo de dificultad. Trabajábamos ahí. ¿Y cuando lo viste cerca? No, una cosa impresionante. Vos sabés lo que era, verlo. Aparte, la revista Agente publicó fotos con él. Yo salí en la foto con él. Estábamos con él, con Mico, estábamos ahí en la foto con él. ¿Es cierto que el Toscano lo quería conocer? El Toscano también lo conoció. Una cosa de loco. De una enorme amistad. ¿Hay alguna anécdota ahí que le golpean la puerta que lo van a buscar a John White? Claro, le digo, rendo, le digo. Me cerró la puerta en la cara. El tipo, ¿quién es esto? ¿Quiénes son estos? Y golpeo otra vez. Le digo, John, le digo, rendo. Le digo, amigo mío. Me dice, boom, me cierra la puerta. Le digo al Toscano, vamos, no, viste, me conoce de indie, no me conoce de civil. Poco después, se filmó Wild Robbers, protagonizada por otro ícono, William Holden. Y allí también actuó de extra, como borracho en un bar, pero es casi imposible individualizarlo. Gracias, Dave. De esa forma breve y conciso fue el pasaje del Bambino Beira por el mundo del cine. No dio para mucho, pero fue más de lo que unos cuantos hubiesen deseado para sí mismos.